¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? La parola que yo escuché era rodaviecho, agarrar la corte, saca la chingua. ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? ¿Qué es la riqueza y la diversidad de 6.000 tringuas? hinacuernos, las minas sandurinas buscan paresia, arrupen geniales, huegas o huevos, crían los rosos. ¡Ciu-chu-lu-chú! Cantan contentas. Juve ya base, las minas sandurinas cuantos prestan. Topónimos como los campietos, la tornadieta, los bachietos. Ya muy tu guapa la palabra arcocho. ¿Pusiste el arcocho a la vaca? Voy a muñila, ya no quiero que me arree una caza echada. ¡Viva la nuestra chingua! ¡Sacáis la chingua! Yo os saco la güey por el pachuezo, la mía chingua. A mí préstame muito la parola xeito, decíala muito mi abuelica. Eso hay que falo con xeito, las cousas feitas con xeito tienen auto aquel. Así na que, parchar el pachuezo con xeito ya con remango. Yo no soy muito de sacar la chingua, pero güey, voy sacala por pachuezo. La chingua de mis padres y a mis abuelos. Una chingua bien guapina. Préstame muito el antroido y a los reflanes también. Así na que voy de cibos unos refranes de antroido. Chuna nueva de febreiro, primer martes, antroido. De la semana santa al cordeirín. Y a del antroido, el gochín. Antroido, faltura. Después, váme segura. Hay burbordesho. De nombres, gustame muy turpico el cenizaje. Pero gustame más cuando estoy en xarribones, agilando para el mundo. En palacios, a las gritándanas, decíamos ches, pipirripí. Porque escuchías la floriquina y a xiplabas, ya sonaba pipirripí. A mí gustame muito falar en pachuezo. La parola que yo escuchéi foi... Maruxia, si vas al tautín del orrio, corta poco. Que el ano ya muy chargo. Y al gochín ya era pequeno. Saca la chingua. Saca la chingua. Yo, güey, saco la polpachuezo. La chingua más prestosa. El pachuezo, quien, muchas pasadas, me pichas. Güey, digo bordo. Su trucho ya repuchece. La primavera llega de su trucho. Ya casi sin darnos cuenta, la vida repuchece otra vuelta. Bueno, chachos, cuidados mucho que la primavera llega a ser. Una de las palabras que más me prestan a mí y a folixa. Porque siempre me prestou. La palabra, ya ir de folixa. Espero que nos deixen hacerlo muy pronto. Ya en tu día decimos chungue. También que hay textiluchana. No concecho palaciego. Ya en el bache de chaciana. Dicíame siempre es la... Mi abulica. Ay, Dios. Estás chordo. Estás como el feisán. Nun faz caso de ninguno. Día de la chingua materna. 21 de febreiro de 2021. Un buen día pa saca la chingua. Saca la chingua. Fala pachuezo. Saca la chingua. Gracias por ver el video.